general las cadenas ayer hola de nueva a todos soy canina racing bienvenidos a todo vapor regresamos hoy con el ato mediador de moda el wisdom maker de bandi babe y julio ruade este atomizador Que tantísimo hype que ha creado últimamente En las últimas semanas O se puede decir casi en los últimos meses Un lanzamiento que ha tenido muchísima expectación Sobre todo aquí en España y en Latinoamérica Y que hoy vengo a que pase por estas cámaras Hoy sé que llego tarde Pero como se suele decir Aún peor es llegar tarde y mal Ya que llego tarde Ya que hay muchísimas revisiones Hechas ya sobre este atomizador Yo no he tenido ninguna oportunidad De coger ninguna unidad de preproducción La unidad que yo tengo es la misma Que todos vosotros habéis podido comprar en tienda He preferido Ya que me había ocurrido esta circunstancia Hacer una revisión Pero un poco distinta No va a ser una revisión En la que os enseñe el producto El unboxing Y todo este tipo de cuestiones Ya lo tenéis todo más que visto Y no os voy a descubrir absolutamente nada Así que vamos a aprovechar el tiempo de este vídeo Para daros lo que son mis impresiones Mis opiniones sobre este dispositivo Así que vamos a pasar a verlo Hoy he montado aquí un setup un poco extraño Estoy grabando con la cámara Y al mismo tiempo Tengo aquí el móvil grabando Para haceros unos primeros planos Y enseñaros el producto A medida que voy hablando A ver que tal sale esta idea Pero bueno Creo que ha sido hoy lo mejor Para poderos explicar Y no tener que estar cambiando de plano continuamente Así que vamos ya directamente Sin perder mucho más tiempo Con el atomizador Bueno pues os enseño la unidad Que yo he tenido testeando Se trata de esta unidad De color a cero Debido a que a mí me gusta probar las unidades a cero Porque se ven mejor Lo que es el tema de mecanizado Si hay fallos de mecanizado Y estas cuestiones Como vemos Esto es prácticamente Lo más importante Que incluye el atomizador No os voy a enseñar Accesorios ni nada Vamos a empezar por arriba Por llevar un orden Y vamos a empezar Por la parte superior Tenemos tres opciones De drip El drip 510 Que sería Quitando este Y colocando el adaptador Que viene en la bolsa De recambio Este drip 810 Con una subida de vapor Muy ancha O este otro Tipo chuf Habría que suprimir Toda esta parte superior Junto con la parte de metal Y colocar este chuf Como digo No voy a entrar en muchos detalles Porque Ya lo habréis visto En otros vídeos Aquí veo El primer fallo De este atomizador Sabéis que a mí no me gustan Los drips Que sean Demasiado anchos Así que No me queda opción Para colocar un drip Más de mi gusto Hubiera preferido Que en vez de traer Por ejemplo Una opción 510 Que creo que no es un atomizador En absoluto Para utilizarse con un drip 510 Creo que deberían Mejor haber incluido Un drip 810 Un poco más fino Para que se adaptara Más a los gustos de la gente A mí se me han hecho Todas las opciones muy anchas He estado Principalmente usándolo Con el 810 Que es el que más me gusta Por supuesto con el chuf También lo he probado Pero como os digo Ninguna opción Es lo suficientemente estrecha Como para que a mí me guste Así que ese sería El primer punto Que yo destacaría Como un punto a mejorar Que hubiera incluido Un drip un poquito más fino Que los que trae Vamos a seguir Bajando Y vemos ya Lo que es la zona Esta famosa De los anillos De este atomizador Quizá sea El punto Más importante O más curioso Que más destaca Este atomizador Estas tres anillas Con distintas Entradas de aire Esto Lejos de verlo Como un auténtico Avance O una auténtica Cosa positiva En este atomizador Después de probarlo Creo que es una de las grandes Meteduras de pata Con este atomizador Me explico La anilla Esta tipo bonza Y esta Tipo apocalipse La entrada total De aire Que dan Es prácticamente Idéntica Cuando lo colocamos Abierto a tope Ambas dan Una entrada de aire Muy muy similar La tipo bonza Tiene una entrada De aire Más suave Menos turbulenta Y esta hace Un poco más de ruido Y además Cuando lo utilizamos En button feeder Esta es más resistente A fuga Podemos llenar El atomizador Prácticamente hasta arriba Sin que se salga Eso es un gran punto A favor De este atomizador Y con esta El líquido Si podría llegar A fugarse Con más facilidad Así que Entre esta Y esta Creo que apenas Hay diferencia Y además Esta nos permite La opción de regular Podemos abrir La cantidad de aire Que queramos En un lado Y en el otro Lo cual también Me hace Pensar que Podemos obtener La misma cantidad De aire Con este Puesto por ejemplo Así Que con este Así Así que creo Que realmente Estas dos anillas Se las podían Haber ahorrado Creo que Podían haberle quitado Por ejemplo Un euro Al precio Del producto O dos euros Al precio final Del producto Y suprimir Esas anillas Sin que hubiera ido En contra De lo práctico Del rendimiento De este atomizador Con la anilla De entrada de aire Tipo bonza Es la que he obtenido Más limpieza En bottom feeder Una buena cantidad De aire Muy similar A la de entrada Tipo apocalice En cuanto a volumen De aire Para evaporadas Más extremas Y la pequeña Creo que es Demasiado pequeña Para lo que es El diseño Del atomizador Algunas veces Me habréis escuchado Decir Hablando sobre El tema Del MTL Y demás Que si tenemos Un atomizador En el que fuera Tenemos una entrada De aire Más pequeña Que en el interior Luego lo que pasa Es que en el interior Ese aire Se vuelve difuso No es un aire Que impacte Con velocidad Contra la resistencia Es lo que pasa Con la anilla De la entrada De aire pequeña Si utilizamos Esa anilla El aire Entrará Con bastante presión Pero entra En esa antecámara Ahí perderá La velocidad Y luego entrará Por una abertura Mayor Que es la que Realmente dicta El flujo de aire De este atomizador Que es la que ya Impacta directamente Contra la resistencia Por lo tanto Es un atomizador Que no se comporta bien Como ato MTL O como ato De calada restringida Creo que hay mejores opciones En el mercado Y esa anilla Además en un ato de 24 Creo que no es lo más recomendable Atomizadores de 24 Yo los veo muy enfocados A dual coil Y mayores producciones de vapor Así que Creo que le han sobrado Un par de anillas A este atomizador Bueno y vamos a seguir Hablando de otro punto Que he visto que ha habido Gente que se ha quejado Sobre todo en algunas revisiones La mayoría de las veces De unidades de preproducción Que es el tema De la tórica Del anillo de regulación En mi caso particular En esta unidad de producción Esta tórica superior Va estupendamente Hace la sujeción Perfecta Y tiene la resistencia Justa para que Esto se mueva Con facilidad Pero que tampoco Se mueva por accidente Así que Se decía por ahí Que esta anilla Se iba a cambiar Perdón Esta tórica Se iba a cambiar En las unidades de producción Y parece que Al menos en este Así ha sido Esto va muy bien Continuamos con el tema De Lo que se habla De que Fuga líquido De que No es muy limpio Y demás El atomizador No tiene ninguna tórica Como estamos viendo Aquí En la parte inferior Solo tiene una tórica En la parte superior Que es la que hace Digamos De freno Para que esto Se quede fijo Pero no dispone De ninguna tórica En esta parte De abajo Eso hace Que la condensación De líquido Que se va quedando Aquí Todos los atomizadores Condensan por la parte interior Ocurre Que esto se va llenando De líquido Entre esta pared Y esta Y poco a poco El líquido Por gravedad Va cayendo Y rezuma Un poquito Aquí En esta junta De aquí Es totalmente normal Dado el diseño Del atomizador Y se nota Especialmente Cuando habréis visto Por ahí fotos y demás En las unidades Que son color negro mate El negro mate En el momento Que le sale un poco De líquido Brilla mucho Y pega un cantazo Que se ve a legua En este en particular Que es color acero Se nota mucho menos Pero si es cierto Que si quieres Tenerlo siempre limpio Hay que estar Habitualmente A lo mejor Por ejemplo Una vez al día Quitando lo que es La anilla de regulación Y limpiando Tanto la anilla Como la parte exterior De la cap Luego montarlo Y así No estará manchándose Exteriormente No obstante Tampoco creo que sea Una cosa muy grave Sobre todo En las unidades Negro mate Como he dicho Puede ser Bastante ostensible Y se puede ver Muy bien Por esa diferencia De brillo Pero en otros colores Creo que no es una cosa Tan preocupante Como para que Considerarlo como Un punto negativo Es algo que va Con el diseño Se puede haber solucionado Quizás Con una tórica Aquí abajo Haber tenido Además de aquí arriba Haber tenido Otra pequeña tórica Aquí abajo Que hubiera evitado Que el líquido Hubiera salido Entre campana Y campana Y el líquido Si aquí se acumulará demasiado Se fuera reciclando De nuevo Pero como os digo No creo que tampoco Sea un problema Muy preocupante Este de la pequeña Suciedad Esas pequeñas manchas De líquido Que suelta Entre campana Y campana Bueno Vamos a seguir bajando Y vamos a escuchar A otro problema Que he escuchado A gente hablar De este atomizador Hablamos del caso De que hay gente Que dice que esta tórica Inferior Viene muy dura Yo en esta unidad En concreto En esta unidad De producción No lo veo así Veo que viene Con la suficiente Dureza Como para que Se quede fijo Ahí Me entra Sin ningún tipo De problema Y tiene la dureza Justa Para que se quede Fijo Y Pero no lo veo Demasiado duro Cuando lo tengo Que desmontar No se me hace Difícil Además Esta tórica De inferior Tiene que venir Más dura Que la superior Porque Si queremos retirar Por ejemplo La parte de arriba O el anillo De ventilación Para cambiarlo O si queremos Quitar la tapa Para dripear Directamente Sobre la resistencia Esta tórica Superior Debe de venir Más floja Que esta inferior Vamos a pasar ya A ver el tema De la base Vamos a hablar De lo que es El tema del diseño De poste Es un diseño De poste Que ya hemos visto En unos cuantos Atomizadores Y esto es otra cosa De la que yo quería Ahora hablar un poquito En cuanto A la innovación Que ha aportado Este atomizador Creo que se ha quedado Muy atrás O muy por debajo De lo que se esperaría De un producto Diseñado Por sobre todo La persona de Julio Ruade El mono vapeador Todos sabemos Que a Julio Ha criticado Muchas ocasiones El tema de los refritos Y demás Y sé que es una cosa Que le están echando Mucho en cara Con el diseño De este atomizador Y puedo estar En parte De acuerdo Como hemos visto Los postes No hace falta Que os recuerde Que hay Al menos que yo tenga En mente ahora mismo Tres atomizadores Con una base Exactamente igual En cuanto a configuración De poste En cuanto al tema De el barril De lo que es La cap principal Del atomizador También he visto ya Automizadores Con ese sistema De entrada indirecta Que entra a una especie De cámara Y luego se redirige Hacia la parte interior Y en cuanto a la parte superior El tema del chuf Y demás También ha habido ya Muchos atomizadores Que han venido con chuf Eso tampoco es Una novedad Incluso hace ya Unos cuantos años Estaba muy de moda El tema de comprar chuf Adicionales para los atomizadores Así que En cuanto a novedades Creo que este atomizador Se ha quedado un poquito atrás Debería haber habido Algo de verdad Innovador En este atomizador Y la única novedad Que nos aporta Que es esas Tres camisas Como ya os he comentado Previamente Creo que quizás sea Uno de los puntos Flacos Uno de los puntos Flojos De este atomizador Debido a que creo Que dos de ellas Directamente Le sogan Así que vamos a hablar Del tema del setup Que también he escuchado Por ahí hablar Muchas cositas A mi como mejor Me ha estado funcionando Es así Un milímetro de patas Es más o menos Lo que a mi me gusta Que se vea Debido a que lo estaba usando Principalmente en button feeder Porque decían Que así funcionaba Muy muy bien En button feeder Yo lo estaba utilizando así Y este sistema de postre Que lleva los postres Aunque sean cortitos No es un sistema sin postres Son unos postres cortos Y después las resistencias Van en vertical Por lo tanto El algodón Tiene cierta longitud Desde la resistencia Hasta la base Para mi Un diseño de atomizador Que tiene Esta configuración Que lleva los postres Y la resistencia Por encima En vertical Para mi No puede ser nunca Un atomizador Que funcione muy bien En button feeder Es un atomizador Que funciona bien En el sentido De la limpieza En button feeder Como os he comentado Con la entrada Tipo bonza Podemos llenar El atomizador Prácticamente hasta arriba Y entonces No es sucio No sale líquido Por las entradas de aire Pero las resistencias Se encuentran situadas Muy altas Para mi gusto Muy altas Un buen button feeder Bajo mi punto de vista Tiene que tener Limpieza Que este lo tiene Pero además Tiene que tener Una resistencia Muy baja O bien Un sistema Que el líquido Lo aproxima a la resistencia De manera Que cuando apretemos La botella Podamos subir arriba 8 o 10 gotas de líquido Y esas 8 o 10 gotas De líquido Vayan directamente A la resistencia Y el exceso De líquido Que pueda haber Al algodón En este caso Es al contrario El líquido sale Desde la parte inferior Y ahora hay que esperar A que el líquido Lo recoja el algodón Y lo lleve Hasta la resistencia Si queremos tener La resistencia saturada Desde el primer momento Tenemos que hacer Una pulsación Que nos lleve A llenar el atomizador Hasta casi la mitad De líquido Hasta casi las entradas de aire O un poco por encima De las entradas de aire Para que se moje la resistencia Si mojamos mucho Los algodones Si hacemos Como hemos dicho Subir mucho el líquido Hasta la resistencia Todo se queda Sobresaturado de líquido Muy muy empapuchado El líquido Cuando damos la escalada Tenemos exceso de líquido Muchísima concentración De líquido Muchísima humedad Una escalada Muy muy húmeda Con este atomizador Utilizamos el algodón Muy muy saturado Cuando lo utilizamos en BF Debido a este problema Que os estoy diciendo Hay que meter mucho líquido Y al principio El sabor es muy intenso Y luego ya Se va poniendo Cuando se seca un poco Se va poniendo bien Se pone el sabor Que debe tener el líquido Y ya damos Unas cuantas escaladas Con la resistencia Con la humedad Suficiente Pero eso me ha llevado Que el consumo Que tiene el líquido De líquido Es brutal La primera botella De 10 mililitros En el button feeder Electrónico Que lo estuve utilizando Me duró un suspiro Le monté un setup Dual coil Burrete Y como tenía que meter Tantísima cantidad de líquido Todo estaba muy sobresaturado Y el consumo Fue brutal Me duró una botella De 10 mililitros Nada Así que no cumple Con una de las cosas Que yo creo Más importante Para que funcione bien Como button feeder Que es la proximidad De la resistencia A la salida de líquido Que subamos una pequeña cantidad Y eso sea suficiente Para humedecer La resistencia Así que lo veo Mejor como atomizador De dripeo normal En el que echemos El líquido por arriba O que quitemos la tapa Y mojemos la resistencia Directamente Bueno y dejamos ya Esta parte de la doble toma Que me ha traído Un poco loco A ver ahora luego A la hora de editar Como monto esto Pero un atomizador Del que ya vamos A pasar a hablar Indistintamente De sus virtudes Y de sus defectos Bajo mi punto de vista Como os he dicho Empezando por la parte de arriba He echado una falta En falta Una opción de dripe Un poco más fina Las dos que trae Me parecen muy ancha Y la opción del 510 No creo que sea un atomizador Como os digo Para utilizarse Con una single coil Y con un dripe 510 Por ejemplo O a baja potencia Un atomizador de 24 Que creo que está diseñado Para buenas producciones De vapor Y para altas potencias Así que un dripe 510 No es lo más adecuado Yo hubiera cambiado Ese adaptador Por ejemplo Por un dripe Un poquito más fino Ese es mi punto de vista El tema De las tres anillas De regulación de aire Como os he dicho Para mí Esta tipo bonza Es la más adecuada Me ofrece suficiente Capacidad de regulación De hecho Yo no lo tengo abierto A tope nunca Ahora mismo lo tengo Con dos de las filas verticales Cerradas Únicamente tres abiertas O sea Nueve agujeritos Y así la calada Para mí es agradable Como os digo Las otras dos anillas Para mí Hubieran sobrado Se le podía haber quitado A lo mejor Un euro O dos euros Al precio final del producto Y suprimir esas dos anillas Continuando Para la parte inferior El deck Muy sencillo de montar Además nos trae Recambios de tornillos Por lo tanto Tenemos tornillos Allen Y también de estrella El que más os guste Podéis utilizarlo El montaje del setup Es muy sencillo Únicamente tenéis que tener en cuenta La distancia Digamos en la altura Y a la entrada de aire Prácticamente como en cualquier atomizador Pero agarra muy bien el hilo Es sencillo de colocar La distancia de las patas Además Nos deja cierto margen Sabéis que hay atomizadores Que tenemos que cortar las patas Meterla Y si se nos queda un poquito alta Volver a cortar otro poquito Este Desde donde termina Digamos Donde está el tornillo Hacia abajo Tiene como un poco más de hueco Lo cual nos permite Meter la resistencia Y luego si nos ha quedado Muy baja Subir un poco Y apretar en esa posición Así que eso Si me ha gustado En cuanto al diseño Del deck Diseño del deck Que como hemos visto No es nada innovador Como os he comentado Yo creo recordar así de cabeza Por lo menos Tres atomizadores Que llevan el mismo diseño De postes En cuanto a las entradas De aire también Hemos visto que también son Relativamente copiadas A las de un bonza A las de un apocalipse Y la otra de ranura pequeña También hemos visto atomizadores Con ese tipo de entradas Además Esas tres entradas Realmente no hacen Prácticamente nada Porque cuando Entra el aire A esa pequeña cámara Luego se redirige A través de esa cámara Y la abertura interior Es la que manda En el volumen de aire Por lo tanto Como la abertura interior Es muy grande Creo que fuera Siempre tenemos que tener Una entrada de aire Generosa Para que funcione bien Si no perderemos Velocidad de entrada Y perderemos Potencia en el sabor Y producción de vapor Rendimiento en general Del atomizador He escuchado problemas Con tóricas superiores Con tóricas inferiores En este caso A mi no me ha dado problema Parece que la versión definitiva Viene bien en ese sentido El tema de la suciedad Que rezuma por aquí Por la parte de fuera Es normal Por el diseño Quizás se podría haber Corregido con una tórica En la parte de debajo Quizás hubiera sido Un poco más limpio Pero tampoco lo he visto Un aspecto Que realmente sea grave O demasiado preocupante Como os digo Se notará mucho En las unidades negro mate Pero en otros colores No tanto El tema del funcionamiento En Bottom Feeder Creo que no es un atomizador Para Bottom Feeder Creo que se trata De un atomizador Bien Para dripear desde aquí arriba Echar nuestras gotitas Directamente Sobre la resistencia A través del drip Que es como yo suelo hacerlo O quitando la cap Que es muy sencillo Eso si es sencillo Esto viene bien Esta tórica superior Viene más floja Que la de la cap Y se puede quitar Humedecer Y volver a tapar Así que Creo Que en general Es un atomizador Que tiene Varias deficiencias Y sobre todo Creo que Un atomizador De que había Mucha expectación Mucha expectativa Sobre todo Viniendo de quien venía Y eso siempre genera Después mucha polémica Y muchas pegas Por la gente De que Oye esto no está bien Esto no está Y es lo mismo Que yo estoy haciendo También hoy Yo hoy estoy yendo A detalle Muy concreto Porque La persona que lo ha diseñado Creo que es una persona Que De la que se merecía Haber sacado un producto Quizá con Menos propenso A este tipo de cuestiones O de crítica Debería haber sido un producto Que estuviera Quizá con algo más De innovación Eso sería lo primero Y luego que el funcionamiento Fuera más óptimo Por ejemplo Más versátil Como os digo Es un atomizador Que creo que está encorsetado En el dual coil Y además en bottom feeder No es el mejor Por lo tanto sería un atom Dual coil de dripeo Básicamente así Si funcionaría Muy muy bien Pero como os digo Quizá todos esperábamos Un poco más De este producto Y eso hace Que ahora sea Más propenso A crítica En general Después de todo esto Ya pasando A digamos Al resumen final Quizá Esperéis que diga Que es un atomizador Que no considero Recomendable Vamos a pasar A probarlo Lo tengo colocado Con una dual coil De 0.10 Y a 75 vatios Vamos a dar Un par de calabres Porque me falta Hablar del rendimiento El rendimiento del atomizador Como atomizador dual coil Es muy bueno La producción de vapor Es grande Muy abundante Y el sabor También es muy bueno No es el mejor Que haya podido probar Un atomizador dual coil Pero si es un rendimiento Muy bueno Y este aspecto Creo que es lo que salva En la nota definitiva En la nota final A este atomizador Un atomizador Que para personas Que busquen Un atomizador dual coil Con buena producción de vapor Y con buen sabor Creo que se trata De un atomizador Muy recomendable Para personas Que busquen atomizadores Más versátiles Que vayan bien En button feeder O en dripeo Es un atomizador Que entonces En ese aspecto No lo considero recomendable Porque como os digo Creo que le falta El detalle De tener una subida De líquido Más próximo A la resistencia Para que tuviera Un funcionamiento Más óptimo Como button feeder Y también La configuración De entrada de aire Que tiene Hace que no sea Para potencias Más bajas Por ejemplo O para single coil Debido a que quedarían Las entradas de aire Muy lejos De la resistencia Un atomizador Que además Eso unido A que tiene un precio Económico Hace que crea Que para ese perfil De personas Sea un atomizador Muy recomendable Pero para el resto De personas Quizá No lo sea tanto Otra cosa también Que hace pensar En esas personas De las grandes producciones De vapor Es los propios drip Que incluye Como os digo Todas son unas opciones Muy anchas Para mi gusto Y todas invitan A grandes producciones De vapor Incluso ese chuf Para las personas Que os gustan La vaporada ya masiva Y os irá muy muy bien Así que Este vídeo Ha sido un poquito distinto No ha sido una revisión Ha sido Un análisis Un Lo que es transmitir Mis sensaciones Sobre este dispositivo Ya el producto final Y tras ya un periodo Más prolongado De prueba Todas las revisiones Que se tenían que hacer Ya estaban hechas Así que He querido darle Este punto de vista Y este vídeo Se va a ser publicado Más que como una revisión Como un vídeo De opinión Lo que yo creo Que es este atomizador Y lo que yo creo Que debería haber sido Y aquí Si quiero dejar Una nota final Y es que creo Que lo que más pena Me da desde este atomizador Ya lo he comentado Por ahí A algunos amigos Es que quizá Es una ocasión Un poco desaprovechada Me hubiera gustado Que el atomizador Hubiese sido Algo de verdad Innovador O de verdad Espectacular En rendimiento O que de verdad Fuera un atomizador Que hubiera funcionado Estupendamente En por ejemplo En muchos ámbitos Tanto en single Como en dual Como en BF Como sin BF Es la primera colaboración Que hace el mono Vapeador Julio Ruades Con una marca Extranjera Creo que es una ocasión Desaprovechada De haber sacado Un atomizador Que de verdad Hubiera quedado Escuela Que de verdad A nivel No solo español Sino a nivel mundial Hubiera sido Un auténtico bombazo Y a él Lo hubiera colocado Como referente Entre las marcas En cuanto a diseño Y le abrir las puertas A nuevas colaboraciones Y se le tuviera en cuenta Como un gran diseñador Una persona Con muy buenas ideas Al igual que ha pasado Con otros revisores Que también han aportado Muy buenas ideas Para la elaboración Para el diseño De productos Así que Esto es mi Pensamiento final De este vídeo Y por aquí Lo vamos a dejar Deciros que me lo ha enviado Madi Vapeo Para revisión en el canal En este caso No ha sido una revisión Ha sido compartir Mis opiniones sobre él Así que darle las gracias A Madi Vapeo Por enviarlo Y poderlo compartir Con todos vosotros Y nada más Por el día de hoy Un saludo Y nos vemos muy pronto